Se caliente en Cuba guardo el alma y corazón Y se alza con la alegre melodía Mi voz cuando mi negro rompe un guanjón Canta conmigo a pecho abierto esta canción Que me ha brotado de mi alma y corazón Unamos todos la razón y el sentimiento Y que mi son sea el motivo del amor Óyeme papá, pero que tendrá mi Cuba bella Sentimiento y sabor, pregúntamelo ¿Qué cosa es esto? Lo que tiene Cuba ¿Qué cosa es esto? Lo que tiene Cuba Sentimiento ¿Qué cosa es esto? Lo que tiene Cuba ¡Ay qué rico papacito así! ¡Ay qué rico papacito así! Vuelvelo así ¿Qué cosa es esto? Lo que tiene Cuba Cubita la bella que tiene palmera, ron y tabaco y mulatas entre ellas Aquí viene papá, los medales de Zongo 21 ¡Oh, oh, 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 oh! Oye, que me llame ese murato ya, que yo quiero pasar con él un buen rato O, 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 tu mamá me llama Lo que tú quieres, lo que me das, lo que me lleves, lo que me vas Oh, o, 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 o Salute